buenas amigos bienvenidos a este pequeño vlog para el canal acá me encuentro en la tienda Walmart y me llamó la atención que hay varias cositas por acá y pueden compartirlas he venido a comprar un par de zapatos de trabajo pero siempre me gusta dar una vuelta por la área de videojuegos acá hay unas cámaras quiero comprarme una mejor porque es la que tengo no tomo buenas fotos de la copro 9 esta es una de mis áreas favoritas de la nintendo switch como pueden ver aquí están los joycons de celda hay de diferentes colores grises estos había uno de se me fue la palabra de halloween pero creo que no hay ese color ahí por acá tenemos los controles alámbricos e inalámbricos de la switch esta nice ese de pokemon ese esta bonito el control pro mini control de ese 100 dolares es el de mario joris ese control esta cool es de celda como de color oro 44 vale esta caro estos son accesorios la verdad no había visto ese son como joycons sleep pad no había visto eso esta viendo como para juegos de de pelea de arcade no veo las consolas valen las switch light como 200 las originales valen todavía 300 este estuche de celda me gusta quisiera uno porque me falta uno en la actualidad está bien fácil conseguir una switch light usada aquí en eeuu la mayoría cuando es un adulto el que la ha tenido las cuidan mucho y las vienen en buen estado he visto unas hasta en 100 dolares 110 hasta en 90 vi una que a veces casi la agarro pero no necesito más pero pensaba yo para regalársela a alguien pero no la agarre miren estos precios han bajado de precios estos juegos esta en 49 el skyward sword hay varios juegos de switch hay varios juegos de switch hay uno nuevo que ha salido que me gusta que se llama baldo o ese que esta interesante si es bien en AMA me gustaría indivisible pero quisiera ver la zona donde están las consolas estas son las tarjetas para las membresías para los juegos digitales esta es la zona de las películas pero por alguna razón no veo las consolas kung fu no la veo no la veo buenisima movie hit man saludos especiales a jose antonio hasta colombia y a mateo su hermano quedé pendiente con un saludo para ellos y bueno ahí está saludos especiales para ares no manzuki jim sergi lucas vader loco 34 conquer yoshino un puño raza ahí amigo del canal achancho flores uy están chivos todos por el lado mire son como mixer a donde esta la zona de las consolas man oh ya esta xbox quiero ver aquí están unos anillos para los tiktokers o para los que ya ah graban blogs quiero ir a la zona de las consolas para nomas terminarlo ahí veo uno que otro juego pero no veo en si las consolas de switch son las que ando buscando para hacer alguna toma ahí de voladas porque hay personas muy interesadas en el tema de la switch el detalle de que en los países de centroamérica y sudamérica esta se puede agarrar la consola obviamente verdad pero hay que disponerse de mucho dinero acá están a buen precio porque pienso yo que no lidian mucho con cosas de aduana esa es la razón por la cual los precios están por las nubes allá en estos países y eso es algo triste no debería ser así pero no 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 encuentro esa consola la que quería grabar para mostrarles un poco lo que es los precios pero bueno aquí voy a terminar esto gracias por ver este vídeo lo iba a hacer corto pero se me alargó y me voy a comprar un par de zapatitos de trabajo porque yo trabajo en jardinería y cuando camino mucho se me arruinan hace poco compré ese par y rápido se me arruinaron y bueno gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima